... 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 Buenas tardes a los amigos de la prensa. Nos hemos encontrado aquí precisamente ... ... donde fue asesinado por la cobardía de un Paco asesino ... 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 lo conocíamos con tanto cariño, las comunidades mapuches, distintas comunidades mapuches, organizaciones mapuches, que estamos acá, estamos con el dolor que siempre hemos tenido, porque desde la historia han masacrado a nosotros los mapuches, pero este hermano, el hermano Francisco, luchó con nosotros también en las calles, en estas mismas calles, él dejó estampado varios mensajes en este mismo lugar, él lo que hizo fue apoyar a las movilizaciones como guardia de seguridad que teníamos como organizaciones mapuches, él lo que hacía era cuidar el medio ambiente, lo que hacía era tratar con cariño a sus hermanos, que estamos acá hoy día nosotros, rindiéndoles homenajes, nuestro hermano sigue siendo, va a partir de hoy día, un mártir de nuestra lucha, de nuestro trabajo organizativo, de nuestras asambleas territoriales, nunca se dejó vencer ni avasallar hasta último momento de su vida, y es por eso que en este mismo momento estamos aquí, precisamente donde él cayó asesinado por la cobardía, no solamente de un paco, habían tres carabineros que salió en esta misma, en esta misma cámara que se vio, habían dos carabineros que lo estaban apuntando, y una carabinera y una paca que también estaba detrás de ella, que salió arrancando después, y otra persona que después se esconde. Por lo tanto, aquí hay un, hubo una violación sistemática, es una lesa humanidad porque tiene todas las condiciones para matar y asesinar y perseguir a una persona, es lesa humanidad. Esas condiciones, hoy día, lo que está haciendo el Tribunal de Justicia para darle cierta libertad al Paco, asesino, nosotros no lo vamos a permitir y tenemos que seguir unidos para que se haga justicia con nuestro hermano Francisco. El Panchito, le decíamos a nosotros con mucho cariño. Tiene las condiciones él, hoy día, para colocar su nombre, estampar su nombre aquí en la ciudad de Panguipulli. Aquí vino a morir. Esa muerte que hoy día no será en vano. Seguirá creciendo la lucha y llamamos a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales en todo Chile y afuera para que nunca más en Chile se vuelva a asesinar. Y producto de eso, porque además el alcalde empezó a hablar diciendo que lo más importante era tener el orden público, dejando a nuestro hermano como en segundo plano, como que había muerto cualquier cosa. Y eso no es así. Todos sabemos que eso ocurrió con el asesinato de estos pacos asesinos, que son pagados por todos nosotros, que son pagados por la ciudadanía entera. Sin embargo, viene a ser este asesinato aquí en Panguipulli. Panguipulli nunca más será, así como lo dicen ellos, pacífico, porque hay que reaccionar cuando nuestro hermano caído, hay que reaccionar con toda la fuerza. Queridos hermanos y hermanas, para que nunca más se acostumbren a venir a matar gente en nuestro territorio. Así que un homenaje sentido con dolor y con mucha alegría también, porque sabemos que está en esta otra dimensión y que nuestro hermano nuevamente va a estar allá luchando por nosotros. Condena a los pacos fascistas, condena a la muerte que ellos están causando con nosotros, con el pueblo chileno, con el pueblo mapuche. Así que esa cámara que nosotros vemos hoy día, está acusando claramente cómo fue el asesinato de estos tres policías, que hoy día son sicarios del Estado, que vienen a sembrar el terror. Disparar de una persona directa es ir sembrando el terror, porque aquí hay mucha gente. Y esa gente estaba apavorizada por lo que estaba ocurriendo justamente en ese momento. Yo quiero dejar hasta ahí, porque mis hermanos aquí también van a continuar. ¡Mañón! 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 ¡Mañón!